¡Pink-pong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Colores! ¡Roojo! ¡Roojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Negro! ¡Amigos coloridos! ¡Colores! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Muy feliz! ¡Triste! ¡Enojado! ¡Sorprendido! ¡Si estás muy feliz ríe fuerte! ¡Si estás triste puedes llorar! ¡Si estás enojado respira! ¡Si estás sorprendido salta! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo hambre! ¡Asustado! ¡Tímido! ¡Tengo sueño! ¡Si tienes hambre oye tu estómago! ¡Si tienes miedo tápate los ojos! ¡Si tienes timidez di hola! ¡Hola! ¡Si tienes sueño da un gran bostezo! ¡Buenas noches! ¡Colores! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Moral! 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 ¡Yenny naranja! ¡Colores! ¡Colores! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Colores! Azul. Naranja. Rosa. Verde Colorido Hoggie ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Orejas largas y corta cola Como zanahorias con mis dientes grandes Soy buena saltando, Hoggie soy tu amiga Por favor déjame entrar ¡Ajá! ¿Yen y la coneja? ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Orejas redondas y larga cola Como bananas colgado en el árbol Soy un inventor Hoggie soy tu amigo Por favor déjame entrar ¡Puki el mono! ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Orejas pequeñas y grandes patas Me gusta la miel y duermo en infierno Soy grande y fuerte Hoggie soy tu amigo Por favor déjame entrar ¡Ah! ¿Barry el oso? ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¿Quién es? ¡Colores! ¡Rosos! ¡Ros! Verde Rosa Azul Naranja Amarillo Negro ¡Colores! Rojo Rojo Amarillo 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 Verde Verde Morado Morado Arcoiris 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 ¡Cantemos con Pink Fongy Hoggy! ¡Cantemos con Pink Fongy Hoggy! Arcoiris Rico, 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 helado Nyomi, nyomi, rico, postre, helado, ja! Rico, 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 helado ¿Listos para probar helado? ¡Sí! Ñom, ñom, dulce y sabroso Ñom, ñom, ven y pruébalo Es mi postre favorito Rico, rico helado En días calurosos y húmedos Si estás feliz y lo sabes No dejes que se derrita ¿Listos para probar helado? ¡Sí! Ñom, ñom, dulce y sabroso Ñom, ñom, ven y pruébalo Es mi postre favorito Rico, rico helado Quiero más helado ¡Colores! Amarillo Amarillo Verde Rojo Rojo Azul Morado Amarillo Amarillo Naranja Naranja Rosa Azul 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 ¡Colores! Colores Verde Unas Bra 모든 Unas A An Unas Off Unas Men Unas 杯 Naranja Azul Café Amarillo Rosa Pinkfong Rosado ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y Pipi, pipi Pipi se va por la taza Pipi, 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 pipi Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño Pipi, pipi, pipi ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y Pipi, 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 pipi Nos vemos baño hasta que haga po Otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño Voy al baño Sí, ya soy un niño grande Colores Colores Rojo 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 Sí, ja, ja, ja Amarillo 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 ¡Guau! Ja, ja, ja Verde Verde Sí Sí ¡Azul! ¡Azul! Marrón 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 Sí ¡Colores! 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 ¡Amarillo! ¡Rajo! Azul Naranja Morado Rosa 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 Pockybot Rosado Colores Naranja Morado Rojo Azul Azul Amarillo Verde Frido Verde ¡Cantemos con Pink Fongy Hoggy! ¡Gracias por la comida! Yom-Yom Come Mastica Mnán Comamos Sano Mnán Dios Comamos sano sí, ñam ñam No seas exigente Comamos sano sí No te quejes, no, no Comamos rico sí Brócoli, tomates, cebollas, pimentones y frijoles Siéntate y come bien Comamos sano sí, ok Come sano, come sano, come sano No seas exigente Comamos sano sí No te quejes, no, no Comamos rico sí Espinaca, patatas, zanahorias, champiñón y apío Comer sano me hace fuerte Comamos rica comida, ok Ñom ñom, come, mastica Ñom ñom, comamos sano Ñom ñom, come, mastica Comamos sano sí, ñam ñam Colores ¡Aaah! ¡Aaah! Amarillo ¡Azul! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! 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 ¡Azul!